Canta en pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierto de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo te adoré Olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar el cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Aunque no tenga fortuna Me quedará poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo te adoré Olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobran que me quieran Pero a mí nada me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón me ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo te adoré Olvidarte no puedo ¡Gracias por ver el video!